Buenas seres y seres de Youtube, aquí está NoFillBor en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Fenix White Age Attorney Justice for All Y bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior, después de la primera parte del juicio, vale, así que vamos a continuar desde ahí Y antes de nada deciros que siento por subir este vídeo el martes, vale, sé que lo estoy subiendo un día después Pero es que no lo pude subir ayer, así que os pido disculpas y bueno, deciros que mañana voy a hacer directo, vale Y el jueves voy a subir la segunda parte del Road to Top 100 en Underused, vale, os lo digo por si a alguien le interesa Que esta semana, excepto este lunes que fallado, vamos a tener vídeo todos los días, obviamente con los de la LCE El sábado y el domingo y con lo que viene siendo la liga Pokémon de Tears el viernes, vale Así que no os preocupéis que esta semana va a haber vídeos todos los días menos el lunes que fallé Así que lo siento mucho y bueno, espero que él, no sé, que cojáis con ganas la semana Que ya que tengo todos los vídeos hechos, pues eso, maravilloso y genial todo Bueno, obviamente los de la LCE no los tengo hechos porque tengo que combatir con Jacob y tal Pero bueno, eso sabéis que siempre lo subo, siempre soy puntual con esa sección, así que ey En fin, 22 de junio, 12 y 4, 12 y 4 de la mañana Tengo la edad del distrito sala de acusados número 3, vale Eh, ¿es cierto lo de mi tía? Me temo que sí, Maya Y ni no pudo haber matado al Dr. Ray y ella sola Y en estas circunstancias no queda nadie más que tu tía Mordank Eso, eso es terrible, ¿por qué va mi tía? Por cierto, pasos por el vídeo de la LCE, el combate de antes de ayer, del domingo Que bueno, es bastante importante para lo que viene siendo toda la temporada, ¿no? Es un combate que yo creo que la verdad está bastante bien Y se nota que me sale bien lo que yo tenía pensado, ¿vale? Eh, a ver, obviamente gané Porque todo el mundo sabía que iba a ganar ese combate Pero me gustó mucho como se fue desarrollando el combate Porque salió todo como lo que tenía en mente, ¿no? Empezar un combate que fuera, eh, no igualado, ¿vale? Pero un combate que fuera de desgaste Que al principio no se notase mucho la diferencia entre los equipos Pero que al final, haciendo desgaste poco a poco Se note que había una gran diferencia entre los dos equipos, ¿no? Que gané por bastante ventaja, por 4-0 Lo cual estaba muy bien Y que me salió muy bien el planteamiento del combate, creo También tenía muy claro lo que iba a llevar mi rival Porque era bastante obvio Pero aún así, yo creo que me salió un buen combate Me salió bien planteado Me gustó mucho ese combate Y puede que utilice más la estrategia del desgaste Para futuros combates Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo vas haciendo en futuros combates Porque me ha gustado mucho cómo manejé ese combate Haciendo desgaste y tal Estando tranquilo Sabiendo bien a qué jugaba, ¿vale? Porque hay combates en los que no sé muy bien Sé muy bien lo que quiero llevar Pero no sé muy bien a qué jugar Tengo unas cuantas jugadas en mente Pero no tengo tan claro como en ese combate a qué jugar Y puede que utilice en futuros combates La estrategia del desgaste O al menos plantearme mejor A qué voy a jugar en cada combate Lo cual yo creo que va a estar muy bien Y que yo creo que es un punto de inflexión Para la temporada de ese combate Ahora es cuando pierdo con Jakub Y se va toda la temporada a la mierda Pero bueno, da igual En fin, ya vamos a continuar con Fenix Eso es terrible ¿Por qué va mi tía? Todo va... Todo va tal y como predije Señor Fenix... ¿Esta es Von Karma? Sí, es Von Karma ¡Ah! ¡Francesca! Ah, eso lo dijo Maya ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas vengarte de Nick? Nick no tuvo nada que ver con lo que le ocurrió a tu padre No tienes nada mejor de lo que preocuparte Como por ejemplo De tu propia situación Me mira por encima del hombro Aunque somos de la misma edad ¿Has terminado? Ya me has causado bastantes discriminaderos de cabeza Todavía no Mi objetivo es derrotarte Y que todo el mundo conozca a tu derrota Pero aunque lo consigas No vas a conseguir que tu padre vuelva Me da igual Mientras tanto vamos a finalizar este entrenamiento Y entonces sabremos Quien es el auténtico ganador Voy a acender la luz Que no veo 22 de junio 12 y 10 Tribunal del Distrito Sala Eh... Número 2 Tengo ganas de hacer muchos directos Así que dentro de poco Vamos a estar a tope con los directos en el canal de nuevo Se retoma la sesión Señor Wright ¿Sí? ¿Su señoría? ¿Puede demostrar que la señorita Irimini Tenía un motivo? Sí Creo que sí Irimini y el Dr. Gray Solo tienen un punto en común El accidente de coche de hace un año El motivo que busco Tiene que estar ahí Señorita Irimini Testifican de este tribunal Sobre el accidente de coche que sufrió Oh... Creí que... O sea... Quería saber como mi motivo, ¿no? O sea... No entiendo por qué Tenemos que viajar al pasado Señorita Irimini Si no le importa Vale, vale O sea... No creo que sirva para nada Pero... En fin Accidente del año pasado Fue como el año pasado En mayo O sea... Había ocurrido algo muy malo En la clínica de mi hermana Por aquel entonces Y o sea... La noche del accidente Mi hermana estaba súper cansada Yo también estaba mega agotada Así que... Nuevo Pokémon, ¿vale? Nueva Mega, ¿sabéis? Van a sacar un Pokémon con Mega En... En Ultrasol y Ultraluna Agotado O sea... Bueno, agotado Da igual Así que me quedé dormida En el asiento del copiloto Me despertó una puerta sacudida Y o sea... En el capítulo anterior También hice una broma Con el Mega de la Pava esta, ¿no? Sobre algo de... Van a sacar un Pokémon Lo hice, ¿verdad? Es que... Me suena mucho Que he hecho algo parecido Así que... En fin Me despertó una puerta sacudida Y o sea... Había un mar de llamas A mí alrededor Abrí la puerta Y o sea... Como que salí de allí No, abriste la puerta Y te quedaste encerrada No te jode Creo que me suena A este incidente El año pasado Salía todo el rato En los programas De sucesos El año pasado No fue cuando ocurrió Lo de Mon Karma Y Edgeworth Sí, se dijo Que el Dr. Grey Había drogado A su hermana ¡Oh! Eso solo fueron rumores Contillas sin fundamento Sí, señor White Puede interrogar al testigo Ahora mismo Es imposible demostrar Si el Dr. Grey Drogó a la hermana De la señorita Minnie Sí Lo que significa Que tendré que enfocarlo Desde otro ángulo ¿Vale? Vale Eh... Ah, bueno No, no Lo de Edgeworth Fue en Navidad Ahora que me acuerdo ¿No se había producido Algún tipo de negligencia En el hospital De su hermana? Eso es una pregunta Bueno, da igual Eh... Sí, o sea Eso también ocurrió en mayo Lo de los pacientes muertos Fue como el 2 de mayo Y nuestro accidente Fue tipo el 24 ¿Dos accidentes seguidos? Mmm... ¿Cree que fue una casualidad? Mi hermanita Estaba súper agotada Por eso fue Vale O sea que había ocurrido Algo muy malo En la clínica De mi hermano Por aquel entonces Venamos La verdad es que Como hace una semana Que no juego Pues no me acuerdo Prácticamente nada Así que Bueno, como siempre ¿No? Fue la negligencia En la que murieron 14 pacientes ¿Correcto? Así es ¿Cuál fue la causa Del error? O sea Dijeron que la causa Fue que se mezclaron Unos medicamentos Fue culpa de su hermana Mini 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 O sea Súper para nada El Dr. Gray Quería como echarle La culpa a mi hermana Ese incidente No tenía nada que ver Con nuestro crimen Además El informe policial Dejó bastante Que fue todo Culpa de Mini 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 Joder Lo que significa Que en cuanto A hechos reales Mini Mini Fue la que cometió El error Pero o sea En realidad No fue mi hermana ¿Cómo que no fue tu hermana? Vale Estaba súper cansada ¿Estaba súper cansada? ¿Quiere decir agotada? No Quiere decir En plena Energía Ahí Después de Haber dormido 24 horas 24 horas Es demasiado Cuando duermes demasiado Estás muy cansado Pero yo que sé Después de haber Estado una semana De vacaciones ahí Sin ningún tipo De tensión Eso es súper agotada Fénix No es como que Si le añades El prefijo Súper algo Es como que fuera Más allá De lo normal ¿Prefijo súper? ¿Súper? Eso es lo que yo me pregunto Cuando tú pones Súper algo El súper Es una palabra aparte ¿No? Súper Por ejemplo Súper agotada En el juego este Lo ponen junto Pero súper no No es una palabra aparte O es un prefijo Como es en el juego este Porque yo no lo sé Es algo que siempre me he preguntado Y yo lo suelo escribir Separado Pero a lo mejor es junto Y he estado toda mi vida engañado Tenía que hablar con la poli Y estaba siendo investigada Y todo el rato así Ah, vale O sea Era una situación mega terrible Y aparecía el chiringuito de Mega En fin Presiona 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 Entonces ¿Por qué nos intercambiaron? ¿Eh? O sea ¿De qué está hablando? Me refiero a cambiar de conductor Vale Es que Me he acordado De 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 la carta esta Yugio El tirano super conductor Porque Siempre está diciendo super Te han dicho conductor Y me ha recordado No sé por qué me ha recordado A la carta Y es que Siempre me ha hecho mucha gracia El tirano super conductor Tío No sé por qué Es como super No sé Me encanta Me encanta esa carta Y siempre me hace mucha risa No sé En los que sepáis de Yu-Gi-Oh Me entenderéis Supongo A lo mejor a vosotros No os hace ni puta gracia La carta ¿Vale? Pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia Eh Si su hermana estaba tan cansada Debería haber conducido en su lugar Cierto Cierto Era una carta de puta madre Eh Por cierto Ah Pero O sea Yo no tengo permiso de conducir Es decir Eran dos sacrificios Y 3300 de ataque Me parece Y creo que tenía un efecto guay Ahora mismo no recuerdo el efecto Pero A lo mejor No me acuerdo Si el efecto del tirano super conductor Era este Me acuerdo Del efecto De los dos tiranos Chetos De la baraja esta De dinosaurios Pero me parece Que el efecto del tirano super conductor Era que cuando se cargaba un Pokémon Digo Si un Pokémon Cuando se cargaba una carta Eh A un monstruo ¿Vale? Le quitaba al 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 usuario de ese monstruo El No sé si era el ataque O la defensa ¿Verdad? Del monstruo Creo que era así ¿No? Era así El efecto Del tirano super conductor Es que ahora mismo No lo recuerdo Me acuerdo Que el otro tirano Uno de los De los otros dinosaurios Uno era Que atacaba a todos Los monstruos rivales Y estaba obligado ¿Vale? A atacar a todos los monstruos En el campo rival Y eso podía ser bueno Y malo Es bueno Si los monstruos rivales Son Son más debiles que él Pero si son más fuertes Te vas a la mierda Porque te matas a ti mismo Y el efecto Del otro Dinosaurio Era que Cuando atacaba Un monstruo en defensa Hacía daño De De perforación ¿No? Lo típico Es un efecto Muy típico Pero el tirano super conductor Estaba muy guay Tenía 3.300 de ataque Que era una puta burrada Y me parece que su efecto Era ese La verdad Eh Ah pero o sea Yo no tengo permiso De conducir Esto es nuevo para mí Sabía que ganas De permiso De conducir Señorita Mini No sabía Señorita Mini Por favor Correja su declaración O sea Vale Como sea Yo también estaba Mega agotada Así que me quedé Dormida en el asiento El copiloto Voy a llamar A mi A mi Blastoise Mega agotado Tío Creo que no entra No verdad Le pondré M agotado Que por cierto Mi Blastoise Se llama Bows Canyon Por Que es un Bowser ¿Sabes? Bowser es una Se parece a Bowser Es como Bowser es una tortuga Mutante Y Blastoise también Y tiene Cañones Vale Por si alguien se lo pregunta Si pongo Motes que Son Super cutres ¿No? Como el de Campanadío Quería poner campanario Pero dije Campanadío Porque mola más Y ya está El accidente se produjo Por la noche ¿Correcto? Si o sea Fue como Tipo Eh A la una de la mañana O algo así Yo tenía que entregar Un trabajo Así que O sea Había trabajado Mogollón Tú eres la típica Que deja que los compañeros Hagan el trabajo Y se lleva todo el mérito ¿Verdad? Hace que el accidente se produjo Porque estamos ambas Muy cansadas Casi le pongo Abongarme a la voz de Minnie O de Innie Porque la de Minnie No se la puedo poner Está muerta ¿Se ha quedado congelado? Ah vale Sí Se había quedado congelado Pensé que era cosa mía Eh 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 Me he perdido Joder Es que estoy Estoy No va a salir ni la palabra Tío Estoy espeso Joder Hoy estoy muy espeso Tío ¿Y su hermana? ¿Qué le ocurrió? Yo no la vi El coche estaba como súper negro Y había mollón de humo Es que he estado Hace nada Haciendo todo el equipo Para enfrentarme a Jakub Y me ha salido una estrategia Con la que estoy muy contento Y ¡Oh! ¡Dios! Y Me ha cansado Porque me he estudiado Todos sus combates Y eso cansa Piensas que no Y ahora estoy súper espeso Tío Tenía que haberme puesto A descansar un poco O algo Pero Yo quiero jugar Fénix Tío Y yo no tenía ni idea De lo que estaba pasando Abrí la puerta Y o sea Como que salí de allí Cuéntanos Cómo escapo con más detalles Yo O sea Yo solo quería olvidar aquello Así que como que No recuerdo las cosas Del accidente Con mucho detalle ¡Oh! Bueno No pasa nada Debe esforzarse O sea Creo que di una entrevista Después del accidente Supongo que eso será Tipo lo más preciso ¿Sabe? Mmm Si Es ese artículo Entonces ya la tengo ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Y trae lo que ha dicho? Comprobar 24 de mayo Al noche Dos mujeres que iban en coche Se estrellaron contra La mediana de la autopista Una no pudo escapar de las llamas Y murió La investigación abierta Ha revelado que la conductora Se había quedado dormida Eh Inni Mini Entrevistada sobre el choque Estaba muy cansada Y me quedé dormida Se produjo el choque Y entonces me desperté En vuelta en un mar de llamas Seguía medio dormida Pero conseguí abrir la puerta derecha Y salir del coche Creo que es todo lo que recuerdo Eh Doctora la acecho en la sombra Si creemos que Mini La persona que conducía el coche Era su hermana Mimi Mimi Mini Era enfermera de la clínica quirúrgica Grey En la que 14 pacientes Murieron accidentalmente Por sobredosis ¿Es todo una simple coincidencia? Vale Un segundo Pero tenemos ¿Cómo que no tienes permiso de conducir? Espera 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 ¿Esto no es la foto del permiso de conducir? ¿Cómo que no? Si ni ta Mini Eso que acaba de decir es mentira O sea ¿A qué se refiere? Sé que por aquel entonces Tenía permiso para conducir Esta es una foto Que se hizo expresamente Para obtener el permiso de conducir Vale Lo he encontrado de pura coña ¿Sabéis? ¿Qué significa todo esto señorita Mimi? ¿Mini? Eso Es cierto Sí O sea Yo tengo el permiso de conducir Pero Pero No me la saqué hasta después del accidente No me acuerdo La vez que le puse En modo malota ¿Sabéis? No Ya lo tenía Lo tenía En el momento del accidente El director Jotty O el tipo Que presenta Que pretende ser Lo Lo dijo ¿Qué es? ¿Se refiere a ese pervertido Director de clínica de mentira? Sí A ese pervertido Director de clínica de mentira ¿Cómo se ve que es un pervertido? ¡Ay! A nadie le importa Por cierto Estoy viendo Es que me lo ha recordado Lo de pervertido Estoy viendo ahora Un anime que mola mucho Que os dejaré en la descripción Dentro de poco Dentro de poco Lo iba a hacer la semana pasada De hecho Pero bueno Da igual A nadie le importa Testigo Cuando tuviste tu permiso De conducir O sea Como en noviembre ¿Qué? ¿En noviembre? El accidente se produjo en mayo Transcurrió medio año Señor Phoenix White ¿Qué diablos? Eso es lo que ocurrió Señor White En el momento del accidente La señorita Minnie No tenía permiso Para conducir ¡Ah! Llora Y te vuelvo a dar Con el lástigo Por tanto Sin permiso La testigo Y su hermana No podrían haberse intercambiado O sea Me alegro de lo que Eh O sea Me alegro de que lo pillé Pero O sea Aunque hubiera tenido el permiso No creo que mi hermana Me hubiese dejado de conducir ¡Ah! No te quedes implantado Con el hum ¡Tú no, mía! Con el látigo Y el dolor Y ¡ay! Señorita Minnie ¿Por qué cree que su hermana No la habría dejado de conducir? Eh Porque Esta situación Demanda un testimonio Más detallado Señorita Minnie Si no le importa Eh O sea Que pesados Ups O sea Lo siento No quería ser grosera Hombre Cuando te pones en modo Abro los ojos Eres Bueno En fin Por aquel entonces Yo estaba como a punto De conseguir el permiso De conducir Mi hermana Era como O sea Mega fan de los coches Y le encantaban O sea Se acababa de comprar Un coche deportivo De color súper Súper brillante Rojo Súper brillante Decía cosas como Tipo No pienso dejar que un novato Conduzca mi coche Así que por eso Terminé esa noche En el asiento Al copiloto Vale Ya veo Un coche deportivo rojo Muy bien La defensa puede Interrogar al testigo Yo no sé mucho Sobre coches Pero No me habría dejado Vale Vale Le damos ¿A qué se refiere Con a punto? O sea Tenía uno De esos permisos Provisionales Creo que se llaman así Ah sí Los de la L Permiso provisional Vaya El gran abogado No sabe lo que es Un permiso provisional Bueno Este abogado Nunca ha tenido uno Es verdad Fenix en el anime Iba con bicicleta La ignorancia Te va a estar fustigada ¿Qué le pasa a esta? Bueno Aunque el anime Es de todo menos Fiel al Bueno En los últimos minutos No ha dicho nada más Que disparates O sea ¿Puedo continuar? Mi hermano Era como sea Megafan de los coches Y le encantaban ¿Le encantaban los coches? ¿Cuánto diría Que le encantaba su coche? Bueno O sea Si veía una gota de lluvia Le daba algo Joder Y era capaz de notar Si alguien había tocado La puerta con sus manos En plan sucias En ese caso ¿Para qué molestarse En sacar el coche del garaje? ¿Por qué cuidaba tanto Del coche? ¿Cómo puede decir eso? Era un coche nuevecito ¿Nuevecito? O sea Que nadie querría Que se ensucies así ¿Entiendes señor abogado? Si como cuando Te compras unos zapatos Blancos Y dices Joder No quiero que se me manchen Y al día siguiente Ya te da igual Porque ya están Medio grises Así que Yo diría que los coches Se ensucian por la ley De la vida Pero Supongo que la gente A la que le gustan los coches No piensa igual Phoenix Intente preguntar Algo más importante ¿Vale? Y bien señorita Mini ¿Qué clase de coche era? O sea Se acaba de comprar Un coche deportivo De color rojo Super brillante ¿Era un coche nuevo? Yo no entiendo Por qué la gente Se compra esos coches Deportivos Super Wow Molan mucho ¿No? Y tal Y va muy rápido Pero ¿Qué quieres? ¿Una multa? ¿Quieres una multa? Y te has comprado Un coche carísimo Que encima Es súper poco Práctico Tío No sé Y eso que yo no soy conductor ¿Sabéis? Yo todavía no conduzco No tengo carne de conducir Solo tengo el de El de ciclomotor Pero no lo sé Yo Tengo un coche normal Toda la vida Va a ser mejor Tío ¿Era un coche nuevo? Así es O sea Acaba de conseguirlo Era de Reino Unido O así Aunque tengas Millones y millones De euros Tío Gástatelo en algo importante De verdad Un coche Tío En fin ¿El Reino Unido? ¿Qué es? ¿Es una marca? Sí Y era un modelo Super especial Había esperado Un año entero Para conseguirlo Encima Esperamos A ver Supongo que su pasión Por los coches Es claramente El próximo tema Pero yo no tengo Ni idea Sobre coches Aunque tenía la impresión De que iba a salir El tema ¿Su señoría? ¿Sí? Por favor Añada lo que La testigo acaba de decir A su declaración ¿Se refiere a lo de Que era un coche especial Del extranjero? Sí Bueno Si le gustan Dando los coches ¡Esa no es la cuestión! Aunque Para ser honesto Yo tampoco entiendo Que tiene de importante Si también ¿Le importa Modificar su testimonio? Claro Lo que sea El coche No va a ver Mi hermana Como un modelo Super especial Inglés ¡Presionamos! He gritado un momento A todo volumen Pero En realidad No sé qué preguntar Al respecto Preguntar Por preguntar A ver si ¿Y qué tema Se debe Se supone Que debo elegir? Vamos a empezar Por aquí ¿Por qué son buenos Los coches británicos? Porque ¿Se conducen Al revés? O sea Son caros Y el asiento del conductor Está al revés Que aquí Que por cierto Si Phoenix Wright Estuviera enviando En Japón No estaría al revés Porque sabéis Que en Japón También conduce Con el asiento A la izquierda ¿Sabéis? ¿Verdad? ¡No! ¡A la derecha! A la izquierda Se conduce aquí ¡Joder! Bueno En fin No parece haber Ningún beneficio En tener uno O sea Lo de tener El volante En la derecha Es un poco ridículo ¿No? ¡Usted! ¿Pero usted ¿Qué sabe? Esa silueta Impecable El rodonroneado El motor El aranque salvaje No sé qué La sensación De la potencia El cambio de manual La brisa No sé qué Discúlpeme ¿Cómo sabes El control que tiene Si tú no lo has conducido? Su personalidad Cambia con un simple Parpadeo Qué interesante ¿No? Fénix Poco a poco Empezamos a ver La auténtica Contradicción De este caso Sí, joder Pero No podemos Presentar La declaración Que acabas de hacer Acabas de dejar Claro que tú Lo has Utilizado Porque Has dicho No ha dicho Algo sobre el control En fin Bueno En fin No pienso Espera un momento Tenemos una foto Del caso Del momento Porque a lo mejor Ella Al ser el coche británico ¿Sabéis? Puede que ella Para salir del coche Tuviera que salir Por la izquierda Ah, claro No Si el volante Está a la derecha Me callo Tiene sentido Que Que ella hubiera salido ¿No? Comprobar Noches mujeres Iban en un coche Que se estrellan Contra la mediana De la autopista No pudo escapar De las yemas Y murió La investigación abierta La conductora Se había quedado dormida Vale, nada Aquí no me da nada Mmm Nada Y esto ya son fotos Del crimen Así que ya no me sirven Para nada Sobre El caso El accidente ¿No? Vamos a presionar ¿Su hermana Era buena conductora? Por supuesto Era súper buena O sea Dijo que iba a ser La reina de las carreras Del mundo de la enfermería Vale Me parece que ha vuelto A sacar mi pregunta De la carretera Así que por eso Terminé la noche En asiento del copiloto Vamos a darle Y fue entonces Cuando se produjo El accidente ¿No? O sea Súper sí Yo me lancé Inmediatamente Hacia la puerta Del copiloto Y huí Aturdida Parece que fueron Unos momentos Terroríficos Hay algo muy importante Escondido aquí Va a ser difícil Penetrar En una declaración De tono tan natural Pero tenemos que atacarla Al hacerlo Aparecer algún error Tiene que ocurrir ¿De verdad lo crees? Créeme Hay un camino Lo sé Durante un segundo Mía parecía una profeta Vale Yo creo que es en la parte En la que se puso como loca ¿No? Vale Vale Era aquí El coche nuevo De mi hermana Era como un modelo Super especial inglés Yo creo que es aquí Aquí tenemos que presentar algo Pero no sé El que En un coche Una no puede escapar De las llamas Y murió Vale Es que ahora mismo No me doy cuenta Tío Planos de la mansión Fade No Le presento Espera un momento A lo mejor es un perfil Lo que tengo que poner Murió en un accidente Hace un año Mayor No sé qué Su hermana mayor Murió en un accidente De coche A mi Fade No me sirve de nada Esto tampoco Es que tiene que ser Una de estas dos Murió en la canalización Nada Su hermana mayor Mimi murió No sé qué Vamos a ver Al menos La foto No No me sirve de nada La foto aquí Estoy un poquito perdido Ahora mismo El coche nuevo Mi hermana Con un modelo Super especial inglés Es que aquí tendría Que presentar algo Aquí Tendría sentido Presentar algo Pero no sé Lo presentamos El recorte ¿Por qué no? Venga Si total Sin vitamini ¿Recuerda este artículo? Ah que va a funcionar Y todo Es un artículo Sobre el accidente Usted dijo esto Pero conseguí abrir La puerta derecha Ah vale Maravilloso Y salir del coche Eso es correcto ¿Verdad? O sea Porque me pregunta De repente por eso Su señoría ¿En qué lado está El asiento del copiloto? ¿En el izquierdo O en el derecho? Vale Bueno en el derecho Claro Porque el del conductor Está en el izquierdo Eso sería En un coche de aquí Pero en un coche británico Sería al revés Al revés Las dos iban En un coche británico En ese En el caso El lado del copiloto Sería al izquierdo Que espeso estoy De verdad Ah ¿Qué quiere decir? Sin vitamini Usted dijo Que escapó Por la puerta Del lado derecho Del coche Pero si usted Estaba allí Eso quiere decir Que estaba en el asiento Del conductor ¿Sabéis qué juego Quiero subir Después de Fénix? Quiero subir De Angarón Pa' 2 ¡Orden! ¡Orden! En la sala ¡Orden! ¡Orden! Porque sé que está en español Conozco la historia Del Danganronpa 1 Pero no conozco La del 2 A ver Conozco algo De la del 2 Porque me vi Lo que viene siendo La tercera temporada Bueno Tercera temporada no Bueno La adaptación del anime De lo que viene Después de lo que ocurre En Danganronpa 2 Bueno Y en 1 Bueno Da igual Que nos cuentan historias De lo que ocurre En Danganronpa 2 Y Y hay personajes De Danganronpa 2 Que tienen bastante importancia Es una cosa muy rara La Danganronpa 3 En anime Porque está Danganronpa 1 Que es la adaptación Del primer juego El segundo juego Se lo pasan por los forros cojones Y después se crean Danganronpa 3 El final de La academia Aunque después hay un videojuego Que es como la tercera parte De Danganronpa Y eso se supone Que ocurre No se cuando ocurre La verdad Pero Mola porque En ese la protagonista Es una tía Y en el resto Eran siempre chicos No se Y no van tío Eso está guay El señor Fenix Wright Vuelve a decir Incoherencias Y dijo Que la persona Que conducía Era su hermana mayor Mimimini Eso fue lo que dijo Inni Sí Pero ahí es donde Su historia se desmorona En algún momento Todos cometimos Un gran error Un gran error En nuestras suposiciones Fenix Parece que por fin Has llegado a la raíz De este asesinato Si conectamos Todos los puntos Solo puede haber una respuesta Me gustaría Hacer una pregunta Al tribunal Inni o Mimi ¿Quién conducía Esa noche? Inni Y la respuesta Es Inimini Por supuesto ¿Por qué lo dice? Porque la señorita Inimini Lo dijo en su declaración Dijo que escapó Del coche Por la puerta Del lado derecho Es decir Por el lado Del conductor Me inclino A sentir láxima Por las estúpidas Estúpidas Que pierden su tiempo Estúpidamente ¿Por qué entonces La señorita Inimini Todavía no tenía El permiso De conducir? Y por eso Se produjo El accidente Un momento Fenix Parece que todavía No ves la verdad Oculta Tras el accidente No, no la veo La verdad Estoy un poco absurdo La verdad Oculta Piensa desde otro punto de vista ¿No es lo que siempre decimos? Vale, una vez más Si conectamos todos los puntos Solo puede haber una respuesta Me gustaría hacer una pregunta Al tribunal Bueno, pues si no es Inimini Es Mimini La respuesta es Mimini La única persona Que tenía permiso De conducir Después de todo Ella era la única Que podía conducir legalmente Pero acabo de decir Que la testigo La señorita Inimini Iba en el asiento Del conductor Lo cual nos lleva A la siguiente cuestión La la No No cambies de persona Que tengo que hacer Voz de 600 Y tengo primero que modularla Para después hacerla ¿Vale? ¿Quién es la persona Sentada en el estrado En este momento? ¡Oh! ¡No! ¿No es Inimini? ¿Es Mimimini? ¿En serio, tío? No jodas ¡Claro! Fue a la clínica Y le cambiaron la cara Por la de su hermana Y se vengó el Dr. Gray Por hacerle Que le dise la culpa De la negligencia Y por el accidente Se muriese su hermana ¡Oh, Dios! Ojalá sea así Es brutal Me encanta Es un giro dramático De los acontecimientos No me lo esperaba La verdad Sí que es un Un giro que no me esperaba La verdad ¿Qué clase de trata ridícula está? Es esta, señor Fenix White El nombre de testigo El nombre de testigo es Yo te diré ¿Cuál es su auténtico nombre? Hostia, cuánta vida nos quitan No sé si fallamos Pero obviamente Ha quedado muy claro ¿Quién es? El auténtico nombre De la testigo es ¡Oh, Dios, tío! ¡Qué brutal! ¡Mimimini! ¡Ese es su auténtico nombre! ¿Cómo? ¿Qué protestas? ¡Por las barbas de Satanás! Entonces, ¿cómo explicas, suspecto? Cuando fue ingresada en el hospital La testigo sufría graves quemaduras faciales Así que para reconstruirle la cara Usaron una foto Usaron una foto Zología de reconstrucción Esta es la foto que entregó a los médicos ¡Eso es! ¡Una foto de su hermana pequeña! ¡Qué brutal, tío! ¡Me he encantado! ¡No! ¡Pero Mimimini! ¡Murió en el accidente de tráfico! ¡Eso es lo que todos pensaron! ¡Sin embargo! ¡No ocurrió así! ¡Oh, Dios! ¡Qué brutal! ¡Me encanta! ¡Entonces el cuerpo que encontraron En el lugar del accidente! ¡Ese era el cuerpo De la auténtica Mimimini! ¡No es así, señorita Mimimini! Claro, por eso se parece tanto Bueno Tiene la cara de la hermana, ¿no? ¡Qué brutal, ¿no? Me ha encantado ¡Claro! Todo el tiempo me estuvo Desde que vi esta foto desde el principio Llevo bastante tiempo pensando ¡Hostia, tío! ¡Qué raro! Parece que... Para empezar me parece el pelo de Maya Eso para empezar Porque tiene... Pero digo Es que de las dos hermanas Parece más el pelo de Mimí Que el de la otra, ¿no? Porque tiene el pelo largo y tal Y no es rojo Pero claro, digo No sé Se habrá teñido el pelo Y se lo habrá cortado Pero claro Es que es la hermana, tío ¡Qué brutal! Ese accidente de coche De hace un año La que murió en aquella noche Fue Mimimini Su hermana Mimí Le robó la cara Y volvió a nacer como Mimí De esta forma Borró totalmente a Mimimini De la existencia Su señoría Seguro que ahora entenderá Por qué Mimí Tenía ganas de matar al Dr. Grey Bueno, yo creo que Siendo su hermana También tendría ganas, ¿no? Es como Quiero vengarme de la muerte De mi hermana Hijo de la gran puta Pero bueno Claro, Mimí sí que sabía De verdad Que el Dr. Grey Fue el que le tendió la trampa Y por culpa de ello Su hermana se murió y tal ¿A qué se refiere? ¡Oh! ¿Qué significa este sin sentido? El Dr. Grey Quería llamar al espíritu De una persona fallecida Que no estaba muerta Específicamente al espíritu De su enfermera Que murió en la colisión Mimimini Sin embargo Eso no habría sido posible Porque de hecho Mimimini Seguía con vida Dios Y ese hecho Se habría descubierto Si la canalización Se hubiera realizado Así que el testigo Tuvo que impedir Que eso ocurriera A toda costa Y ¿Y por qué tuvo que matar El Dr. Tanner Grey? Eso es lo que estoy Eh A ver Tranquilidad Que me he venido muy arriba Hostia Que brutal Me ha encantado ¿Y por eso Tuvo que matar El Dr. Tanner Grey? Eso es lo que estás diciendo Sí Antes de la canalización El Dr. Grey Tuvo la desgracia De consultar a testigos Sobre la comunicación Con los muertos En ese momento Su destino quedó sellado ¿En serio? Bueno Señorita Ini Es decir Señorita Bonkarma ¿Por qué acabas de decir mi nombre? Parece que he sido Desenmascarada T-T-Tastigo Oh Que mona Es cierto Lo reconozco Mi nombre real Es Mimi Mini Ese Mata Sanos Finalmente recibió Su merecido Y yo he estado Tan cerca De enterrar Finalmente a Mimi ¿Por qué te querías Enterrar a ti misma? Tan cerca Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué es tan lejos Para deshacerse De sí misma? Y convertirse En su propia hermana Creo que ya no entiendo Mimi Mini Quería Desaparecer Por culpa de esto La negligencia ¿No? Que la llamas Asesina Y tal ¿No? Eso Eso es Es sobre Sobre la negligencia Es sobre La negligencia Joder El Dr. Gray Tenía razón El error Fue causado Por la enfermera Una enfermera Llamada Mimi Mini Si La persona Que hoy se sienta Ante nosotros Claro Quería deshacerse De sí misma ¿No? Para olvidarse De que mató A esas personas Aunque también Fue culpa de Gray Por sobreexplotarla Pero bueno Y unas semanas Después de ese infortunio Mimi Mini Sufrió un accidente De coche En el que Perdía a su hermana Pequeña No pudo haber ocurrido En peor momento Los catorce pacientes Muertos A causa de la negligencia Y la vida De su propia hermana Fue demasiado Encontré una forma De escapar De a todo A todo aquello La única forma Lo perdió Lo perdió todo Entre las llamas De aquel accidente A su hermana Incluso su cara Era su última oportunidad Una oportunidad Para dejar atrás El pasado Y comenzar una nueva vida Como su hermana No tiene sentido La verdad Es decir Tú Vas a seguir teniendo Sobre tu conciencia Que has matado A esos personajes A tu propia hermana De hecho Nunca te vas a olvidar De que has matado A tu propia hermana Porque tiene su puta cara No sé En fin Quería empezar Una nueva vida No quería que la llamasen Asesina Supongo Pero lo que no vaya a caer En el peso De todo lo que ha hecho En su conciencia No tiene sentido Eso Queda claro Increíble Un plan más allá De lo que nunca hubiera imaginado Es estúpido Si no Si no le hubiera ocurrido La tontería De la canalización Si no se lo hubiera ocurrido Tontería Convertirme en Inni Ha sido la experiencia Más horrible del mundo Canalización de espíritus El ocultismo Lo odio No lo soporto Creo que aquí todavía Quedan unos cuantos acertijos Sin resolver ¿Por qué se puso en marcha El plan criminal de venganza? ¿Y por qué aceptó Ayudarle a la señorita Morgan Frey? Señora No obstante Creo que hay una cosa Que quedó clarísima La inocencia De la acusada Maya Frey Esto es Esto es ridículo Yo soy perfecta Yo soy Francesca Von Karma Voy a disfrutar Mucho de las noticias Esta noche Señorita Von Karma ¿Y tú? Va a ser retransmitida A todo el mundo ¿Verdad? Me refiero a su derrota Hostia para allá Y de propina Fénix se ha muerto Fénix se aguanta ahí Fénix 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 Este tribunal es un fraude Una farsa Maravilloso En fin Parece que el señor Wright Tardará un tiempo En recuperar el conocimiento Así que voy a proseguir Y pronunciar el veredicto No Culpable Guau ¿En serio? ¿Va a acabar aquí el juicio? Que guay Eso es todo Se levanta la sesión Pero Me parece raro No hemos demostrado Que Morgan estuviera Bueno A ver Si que lo hemos demostrado En realidad Pero no hemos hablado De todo el tema De 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 lo de Que ella estuvo Que Joder A ver si me sale Que no hemos destapado En el tribunal Todo lo que habíamos descubierto En la investigación De que Morgan Había quedado Relegada A su familia Y quería volver a la familia principal Y por eso quería Inculpar a Maya Yo pensé que eso también Lo íbamos a sacar aquí ¿No? O a lo mejor me he olvidado De lo que lo hemos hecho No, es que no lo hemos hecho Y me esperaba Que lo de Amy Tuviese Más repercusión También En algún momento Del caso Pensé que de hecho Íbamos a volver a llamar a Morgan Al estrado Enhorabuena Maya Eh, hermanita Qué mola Me alegro de verte Maya ¿Qué tal te va? Hermanita Hermanita Yo 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 no maté a nadie ¿Verdad? No No lo hiciste Fue todo un sueño Una horrible pesadilla ¿Sabes hermanita? Me estoy tirando a Fénix En mi sueño Había un andar muy familiar ¿Un olor familiar? Yo estaba dentro De ese baúl ¿Verdad? Ese baúl Era el baúl Que usabas Para guardar la ropa Hace mucho tiempo Es verdad Hay una cosa Que todavía no entiendo bien ¿De qué se trata? ¿Qué habría pasado Si Mimi No hubiera disparado Disparado al Dr. Gray? Me refiero A que entramos Porque oímos los disparos Creo que Mimi Mini Había planeado Abrir la puerta De la cámara Ella misma Y entonces Lota y tú Habríais presenciado Toda una escena Una Maya Feiposeída Que acababa De cometer un crimen Lo había planificado Hasta el más mínimo detalle ¿Eh? Enhorabuena Maya Gracias Parece que me has devuelto A salvar de otro lío Bueno Ya sabes Pero De verdad Que no quiero Que algo así Vuelva a ocurrir Coño Pues Según sé Te vuelvo a ocurrir Compañera Estoy bien Porque te tengo a ti Para ayudarme Nick Pero siempre que ocurre algo Pierdo a alguien especial Para mí Primero mi hermana Y ahora mi tía Oye Nick Dime Dime por qué Mi tía Hizo algo Hizo algo tan horrible Porque ayuda a la señorita Mimi Con un plan así Es que Es que no lo entiendo Nick Maya Ya ha terminado ¿Por qué no lo olvidas? Nick Por favor Necesito una respuesta La razón por la que Morgan ayudó a Mimi Con su plan fue Vale Vale Parece que sí que vamos a A utilizar lo de la Llave Bueno La llave sí La mierda está principal ¿No? Lo que no sé Es que tenemos bastante cosas Para demostrarlo Una de ellas Podría ser la unidad sagrada No No La unidad sagrada No tiene sentido Perfiles Miembro de la subfamilia ¿No? Sí Miembro de la subfamilia No lo entiendo Ya Yo tampoco ¿Qué? Ni siquiera yo sé Por qué Morgan colaboró Con Mimi Mini Oh He fallado Mira Todo este asunto Ya ha terminado Así que olvidémonos del pasado ¿De acuerdo? Pero no Se supone que Demostrando que ya era De la subfamilia ¿No? Pensé que al ser Alguien de la subfamilia Pues No sé Tenía que Tenía que entregar la urna ¿Verdad? Bueno Da igual O a lo mejor Tenía que haber entregado El perfil de la madre Igual o No No Dimi Tampoco Es que tampoco Lo veo Creí que teníamos El perfil De la madre Maya Bueno En fin Da igual Supongo que sería Perly ¿No? Si no era esta Sí Gracias Nick ¿Por qué siempre fallo en estas mierdas? No sé la respuesta a esto Estoy igual de confundido Por la situación que ella ¿Por qué las gracias? Yo lo tengo claro Está claro Porque lo ha hecho Pero no sé Que tendría que entregarla ¿Verdad? Fecha y horas desconocidas Centro de detención Celda de aislamiento 113 Oh Dios Vamos a ver a alguien En la cárcel Mi preciosa Per Tú eres la única Adecuada Para ser la maestra Curai Querida niña Lo sacrifiqué todo Todo por ti Ayudé a esa enfermera Y se trata A cometer su crimen Y colaboré Con esa fiscal Del látigo Todo para derrocar A esa molesta Y estúpida jovencilla De la familia principal Esa Maya Fe Pero seré paciente Querida Per Llegará una oportunidad Llegará tu momento ¿Va a volver? Como cuarto caso quizás Porque sé que el segundo Es una mierda Y dudo que Que El Segundo caso Digo el tercer caso Tenga que ver con La venga En el caso del circo Vale No tiene nada que ver con Espero No, no va a tener nada que ver No van a inculpar a Maya En dos casos seguidos Joder ¿Le vuelvo a inculpar En este juego? No me lo digáis No me lo digáis Quiero llevarme a sorpresa Guardemos los progresos Pues nada Hemos completado Ya el segundo caso Me ha molado mucho Este giro final Ha sido brutal Tío Me ha encantado Yo creo que lo vamos a dejar por aquí No vamos a meternos ya Con el episodio 3 Ni de coña Sé que No sé cuán largo ha sido el vídeo Pero creo que unos 50 minutos Más o menos Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Es que me No sé Me ha flipado Tío Me ha flipado Que fuera la hermana A ver Cuando vimos lo de la clínica Me esperaba que No sé Que a lo mejor Le pudieran haber deformado Algo la cara A Innie O algo así Pero Que fuera la hermana No sé tío Es que Me parecía muy real Que una hermana Se vengase De que Grey hubiera Producido Que la otra Hubiera tenido Una negligencia Pero que se hubiera muerto La hermana Claro Es que todo No sé Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Tío No sé Me ha encantado este caso Por ahora es uno De mis favoritos Yo creo A ver El de Mongarma También es espectacular ¿No? El del primer juego Sí también es espectacular Pero Pero no sé Este me ha gustado mucho Tío la verdad Me ha gustado Me ha gustado Y parece que va a tener Su secuela ¿No? En el futuro Así que En fin Veamos ahí un caso Mejor que este Más adelante Así que Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad un like Para apoyar a la serie Un favorito Si este es uno Para estos vídeos Favoritos Y un comentario Me encanta leer Vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo Chao